El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el decreto que regula la compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en Ceuta y Melilla. Entrará en vigor este viernes y busca compensar los sobrecostes ocasionados por la extrapeninsularidad de ambas ciudades. Se van a subvencionar hasta el 50% del transporte marítimo aéreo de productos originarios o transformados en Ceuta y en Melilla. Asimismo, el transporte de materias primas y productos intermedios necesarios para su fabricación también serán objeto de estas ayudas. Buenas tardes, noticias en la televisión pública. Lo que vamos a comentar, el Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves el real decreto que el Gobierno anunciaba el pasado 3 de mayo por el que se subvenciona el transporte de mercancías con origen o destino a Ceuta y Melilla y que entra en vigor este viernes. El Gobierno subvencionará el 50% de los costes de las mercancías con origen o destino a Ceuta y Melilla. Lo hará a través de un real decreto que se anunciaba el pasado 3 de mayo. Lo que hemos aprobado en este Consejo de Ministros es un acuerdo de esos planes integrales, concretamente el que tiene que ver con la compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías que tienen el origen o destino en las ciudades de Ceuta y Melilla. Se trata de abaratar el coste efectivo de estos transportes de mercancía a las ciudades autónomas con la península o a la inversa. Esta medida se debe a la extrapeninsularidad de ambas ciudades, su reducido territorio y la escasez de recursos propios que las hacen equiparables a las islas. Es un acuerdo que, fíjense, estaba ya previsto en los presupuestos generales esta especificidad de dotarlas con un sistema parecido al que tienen los archipiélagos canarias y baleares. Estaba acordado en el año 2017 pero no se ha terminado de culminar hasta este mismo momento. A través de este nuevo Real Decreto que publica el BOE este jueves y entra en vigor este viernes, se bonifican cinco categorías de mercancías. Se subvencionará el transporte de productos originarios o transformados en Ceuta y Melilla en los trayectos marítimos de Ceuta-Algeciras, Melilla-Málaga, Melilla-Motril o Melilla-Málaga, así como los trayectos aéreos de Ceuta con Algeciras o Málaga y Melilla con Málaga o Almería. En lo relativo a las materias primas o productos intermedios, se compensarán los mismos trayectos. Sobre los artículos que puedan acogerse a esta subvención serán los delegados del Gobierno en las ciudades autónomas quienes elaboren una lista sin carácter exclusivo de los artículos que cumplen los requisitos, que podrá renovarse anualmente. La devolución de stocks procedentes de pymes, ceutíes o melillenses, de venta al por menor, también será subvencionada siempre y cuando sean importadas antes del plazo de un año desde la fecha de devolución. Además, se compensará el transporte de mercancías peligrosas con origen o destino a Ceuta y Melilla, así como el traslado de residuos originados en ambas ciudades para ser procesados o reciclados. A través de esta normativa, los costes subvencionables serán los del flete de transportes y gastos conexos a estos, la manipulación de las mercancías en puertos o aeropuertos, las tasas portuarias o aeroportuarias, las de seguridad si las hubiera y, en el caso de que se aplicara, el recargo de incremento de combustible. Los beneficiarios son, en el caso de los inputs, los receptores o destinatarios y, en el resto de mercancías, los remitentes o expendedores. Día 7 de la campaña electoral. El Partido Popular ha resaltado hoy su compromiso por el bienestar animal, así como su colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios, al que, desde el Gobierno, se le ha concedido una subvención de 310.000 euros destinados a la cobertura vacunal y a las castraciones. El bienestar animal ha formado parte de las políticas llevadas a cabo por el Partido Popular que, entre otras cuestiones, ha implementado hasta 100 los alojamientos caninos en la ciudad. Además, el programa de esterilización de gatos en las colonias ha alcanzado los 1.500 felinos, destacando también la gratuidad de la vacuna antirrábica para todos los animales de compañía. Los cheniles se han incrementado de 20 a 100 desde el año 2019. Se han desarrollado diversas intervenciones en el Centro Zoosanitario Municipal, colaborando con asociaciones para otorgar refugio a los canes, llegando a invertir 200.000 euros para el principal servicio de alojamiento canino. En la actualidad, se está procediendo a licitar un servicio de recogida de animales fuera del horario laboral, que dispone de 12 cheniles y dos jaulas para felinos, acción presupuestada en 51.000 euros. La subvención al Colegio Oficial de Veterinarios se ha incrementado más del 150%, alcanzando los 310.000 euros. Y todo ello para otorgar la máxima protección de los animales de compañía y garantizar su bienestar. La Comitiva Socialista ha recorrido hoy la zona alta de la Guerreal, partiendo desde la Iglesia de los Remedios, pasando por Maestranza y visitando las barriadas de Pasaje, Recreo, Patio, Castillo y el Recinto. Juan Gutiérrez ha reprochado al Gobierno que no se haya ejecutado el proyecto de peatonalización elaborado para la zona y también se ha manifestado en contra de la municipalización del servicio de limpieza propuesta por el Partido Popular. La marea socialista, como desde el PSOE se denominan, ha recorrido hoy la zona alta de la Calle Real, desde la Iglesia de los Remedios hasta Maestranza, incluyendo las vías aledañas hasta el recinto. Está totalmente abandonada con todas sus calles colindantes. El candidato socialista ha puesto sobre la mesa el proyecto de peatonalización que el Gobierno había elaborado para la zona. Pero lo más grave es que el señor Viva se ha gastado 600.000 euros de todos los y las eutíes en un proyecto donde prometió desde el 2019, viene prometiendo que se va a hacer peatonal toda esta zona y nos llevemos la sorpresa el otro día que ahora dice que no lo puede hacer. Un proyecto que se compromete a estudiar si gana los comicios del próximo 28 de mayo. Nos comprometemos en verlo en cuanto lleguemos y estudiarlo porque consideramos que es importante para el comercio e importante para esta zona. No sabemos el motivo, el por qué el señor Viva se ha vuelto a sacar para atrás y ha vuelto a engañar a todos los y las eutíes. Por otra parte, el Partido Socialista se muestra contrario a la municipalización del servicio de limpieza propuesto por el Partido Popular en esta campaña. En vez de preocuparse tanto en municipalizar el servicio de limpieza, lo que se tiene que preocupar es que haya más limpieza en nuestra ciudad y que el pliego nuevo que se va a elaborar ahora para el nuevo contrato sea un pliego que llegue la limpieza a todos los rincones de nuestra ciudad. Juan Gutiérrez reprocha al presidente de la ciudad que los servicios recogidos en el pliego de condiciones son insuficientes y le acusa de beneficiarse personalmente de estos. Y los servicios que vienen en el pliego son insuficientes porque el señor Viva le redució al contrato 4 millones de euros. En eso se tiene que preocupar, en que sacar un pliego en condiciones para que la limpieza llegue a todos los rincones de nuestra ciudad y no solamente a su puerta, que como sabéis, y espero que esto no se corte, como sabéis, todos los días se limpia la calle de Juan Viva y sin embargo las barriadas una vez al mes. Una municipalización a la que también se oponen, según el candidato, los trabajadores de la empresa. ¿Usted no cree que es mejor preguntarle primero a los trabajadores, por respeto, a ver si ellos quieren o no quieren, porque yo le aseguro que no lo quieren, o que le pregunte al comité de empresa? Yo le aseguro que el comité tampoco quiere. Por tanto, que deje jugar con los sentimientos de las personas para intentar de rascar unos votos porque allí tiene poco que hacer. Pues a este respecto, el candidato a la reelección por el PP, Juan Vivas, le cabe la duda de si Gutiérrez es el caudillo de trace por su relación laboral con la empresa. Vivas anuncia la gestión directa del servicio tras asesorarse debidamente y llegar a la conclusión de que la limpieza pública viaria ganaría en calidad de prestación, en resultados prácticos y en algo muy importante, la estabilidad laboral de sus trabajadores. Y ya yo no sé si el señor Gutiérrez es el caudillo de trace o el señor Gutiérrez considera que tiene secuestrada la voluntad de los trabajadores de trace. Para Vivas, la relación laboral de Gutiérrez con trace no le habilita para hablar en nombre de todos los trabajadores. Yo les tengo muchísimo respeto a todos los trabajadores de trace y, por tanto, no me rogo esa facultad de hablar en nombre de todos los trabajadores de trace. Yo creo que trace no es un cortijo del señor Gutiérrez. El anuncio sobre que el PP está a favor de la municipalización de trace se hace con conocimiento de causa. Yo, mire, cuando anuncié esto ayer, no fue una ocurrencia. Previamente nos hemos asesorado. Esta decisión tiene un antecedente. Desde la propia ciudad se ha aprobado la compra de maquinaria y la construcción de la base logística del servicio. Pero, además, la municipalización va en la dirección de facilitar la complementariedad con otras labores similares al servicio. Si queremos complementariedad, lo mejor es que lo gestione directamente la ciudad. También en términos de flexibilidad respecto de las dificultades que comporta modificar un contrato de limpieza. Cuando mejoran esas circunstancias financieras y necesitas incrementar los recursos y con eso la calidad del servicio, pensando en los ciudadanos, pues resulta que se convierte en una carrera de obstáculos. Es que lo hemos vivido. Además de la calidad del servicio, además de pensar en los ciudadanos, Vivas vincula la gestión directa del servicio con la estabilidad de los trabajadores. Porque los trabajadores, insisto, con la gestión directa no pierden nada. Ganan en estabilidad. Y esto es bueno, que lo sepan los trabajadores. Pues el PSOE se ha comprometido también a aprobar la relación de puestos de trabajo y renovar el convenio colectivo de los empleados de la ciudad autónoma. Lo ha hecho tras una reunión con los sindicatos CSIF y UGT, a la que Comisiones Obreras ha declinado asistir. El candidato a la presidencia del PSOE, Juan Gutiérrez, ha mantenido un encuentro con los sindicatos para tratar la situación de los funcionarios públicos de la ciudad. A la reunión únicamente han asistido CSIF y UGT, ya que Comisiones Obreras ha declinado la invitación. Tengo que decir que lamento que Comisiones Obreras no quiso asistir a la reunión, no sé el motivo, pero bueno, fue una reunión muy productiva. Con ambos sindicatos se ha tratado la situación en la que se encuentran los empleados del ayuntamiento y se han adquirido dos compromisos. Que la RPT, como no es comprometido en el año, va a estar sacada adelante y le aseguro que el convenio colectivo en 100 días va a estar aprobado y sacado adelante también. Gutiérrez ha recordado que estas son dos de las cuentas pendientes más antiguas del gobierno y que el Tribunal de Cuentas exige año tras año que se apruebe la RPT, algo a lo que ha criticado Vivas ha hecho oídos sordos. Que el gobierno de la ciudad lleva 20 años para hacerlo y no es capaz de hacerlo. Además, el candidato socialista ha señalado las malas condiciones en las que se encuentran las instalaciones y las plantillas de los servicios públicos, especialmente los de la periferia, algo que relaciona con una vez más tal y como ha declarado el abandono por parte del gobierno. Pues el candidato a la reelección por el PP, Juan Vivas, reconoce que elaborar la RPT comporta muchas dificultades y comparte el objetivo de que se pueda elaborar en un año, aunque desde su formación la intentarán cerrar en seis meses. En materia de seguridad, Vivas mantendrá los esfuerzos para aumentar los recursos materiales y también los humanos de estos cuerpos. Y desmiente que Ceuta no sea una ciudad segura, poniendo en valor el trabajo de los policías locales. Tratar de obtener votos diciendo que en Ceuta no se puede salir a la calle, pues me parece a mí que primero no se corresponde con la verdad, segundo no valora lo suficiente el trabajo que hacen nuestros policías y en tercero estamos transmitiendo una imagen al exterior muy negativa de cara a quien quiera venir a Ceuta a pasar unos días o quien quiera venir a Ceuta a invertir. Iría a decir que Ceuta es una ciudad segura porque lo es. Vox incluye en su programa electoral implementar la presencia del Estado en la ciudad. Para ello plantea, entre otras iniciativas, la creación de un centro de formación de tropa del Ejército de Tierra y situar un destacamiento de la UME en Ceuta. De cara a los próximos comicios autonómicos del día 28 de este mes, Vox considera esencial incluir en su programa electoral medidas eficaces para erradicar lo que a su juicio es el proceso de marroquinización que Ceuta ha sufrido durante los últimos 20 años por el que este partido acusa de ello las políticas ejecutadas por el Partido Popular. Asume que la presencia de la Administración Estatal en Ceuta debe de implementarse para favorecer al desarrollo de la ciudad. Entre las medidas propuestas alude a la creación de un nuevo centro de formación de tropa del Ejército de Tierra que se sumaría a los dos que ya existen en la península. Este partido considera que este centro supondría una positiva vinculación con los mejores jóvenes e instructores en la ciudad y tendría como posibles consecuencias directas la activación de la economía y el incremento del sentimiento de la Unidad Nacional de Ceuta con el resto del territorio nacional. Vox también propone el establecimiento de un destacamento de la Unidad Militar de Emergencias en la ciudad, iniciativa que ya planteó en dos ocasiones siendo rechazada una en sesión asamblearia de la ciudad y otra en el Senado defendida por Yolanda Merelo. Aparte de estas cuestiones esta agrupación política ha centrado puntos de su programa en sanidad. En este aspecto asume prioritario reclamar a ingesa más personal sanitario tanto en atención primaria como especializada además de una mayor dotación de medios materiales sin olvidar poner fin a la temporalidad del personal sanitario en Ceuta. Y en las últimas horas en Vox también se ha hablado ante los medios de sus propuestas en materia de migración con motivo del primer aniversario de la reapertura de la frontera y el segundo desde la crisis migratoria. Unos aniversarios que se cumplieron este miércoles. Este miércoles se han cumplido dos años desde que sucediera la crisis migratoria que Vox tacha de invasión y sobre la que el número dos del partido ha aportado unas cifras sobre la entrada de migrantes en esos días bastante superiores a las oficiales. Se cumplen dos años de esa invasión marroquí que sufrimos con más de 20.000 marroquíes en nuestra ciudad. De esta forma Carlos Verdejo ha afirmado que no se defendió en la frontera. Pedro Sánchez tardó más de 24 horas en movilizar al ejército para impermeabilizar la frontera y a pesar de ello tras 24 horas apenas mandó unas pocas unidades para limitar simplemente limitar que no cortar el acceso de esos marroquíes. Según Verdejo Ceuta está desprotegida debido a las políticas migratorias del gobierno central. Mientras nos gobierne el PSOE de Pedro Sánchez en la nación y Juan Vivas en nuestra ciudad Ceuta es vulnerable y la frontera de Ceuta será atacada sistemáticamente y sobrepasada siempre y cuando quiera Marruecos. Pero no solo se basa en lo ocurrido en mayo de 2021 sino que afirma que estas llegadas de personas procedentes del país vecino se continúan produciendo y responsabiliza de ello al Ejecutivo. Como el gobierno de Juan Vivas ha organizado un macro negocio de chiringuitos subvencionados para contratar gente que vive de la inmigración ilegal. Tenemos pisos de emancipación para menas cuando cumplen los 18 años mientras nuestros jóvenes tienen dificultades tremendas de acceso a la vivienda. Tenemos un centro de la esperanza que supone un gasto millonario prácticamente sin controles de seguridad de donde los niños se escapan continuamente y tenemos incluso subvenciones a asociaciones que se benefician para actuar y trabajar con los menas de la calle. También ha hecho referencia al efecto llamada y ha pedido la expulsión de todos los migrantes que lleguen a Ceuta irregularmente. Nuestra postura al respecto de la inmigración ilegal por supuesto es expulsión en frío en templado o en caliente y respecto de los menas limitar ese efecto llamada porque cuando le damos más a los menas cuando subvencionamos más a esas asociaciones cuando le damos todos los recursos que incluso le faltan a muchos españoles lo que generamos es que vengan más y peor aún cuando los distribuimos a la península y hablamos y habla Juan Vivas de forma engañosa de esa solidaridad lo que estamos haciendo es decirles a los menas que vengan a Ceuta porque tarde o temprano irán a donde quieren. Y para acabar con todo ello Vox pide una frontera impermeable y militarizada. MDIC visita esta tarde la barriada de Los Rosales. Los localistas ya han presentado su programa ante los medios. Entre los puntos clave de su proyecto electoral está la implementación de medidas centradas en la seguridad, la construcción de viviendas y la mejora del empleo y la implantación de una justicia tributaria. El programa electoral de MDIC recoge entre otras medidas de índole político, sanitario, social y tributario que asumen esenciales. Entre ellas la regularización de ciertas tributaciones acorde a la economía familiar. Una justicia tributaria. Es decir, a través de nuestros servicios tributarios existe una manera de proceder a cobrarnos determinadas tasas que no son acordes realmente a los ingresos de cada unidad familiar. Nuestra intención es reducir las tasas que se aplican a la ciudadanía para que, primero, por una cuestión de justicia social, cada uno pague en proporción a los ingresos que tiene su unidad familiar. MDIC insiste en la liberalización del suelo de defensa para la construcción de viviendas, así como la regularización y rehabilitación de los pisos de Juan XXIII, Juan Carlos I y Príncipe Felipe. Construir los 18 primeros meses de gobierno 150 viviendas, continuar con un mínimo de 100 hasta llegar a las 500 viviendas. Insisten, además, en implementar la seguridad de la ciudad a través de tecnología de videovigilancia y la promoción de una policía de proximidad. Es la falta de iluminación o la inseguridad que genera la falta de iluminación. Promover la cooperación de las fuerzas policiales con la ciudadanía. El empleo con la mejora de la formación centrada en los jóvenes y la sanidad con la instalación de una unidad de radioterapia son otros de sus objetivos de programa. Y el líder de Ceuta ya, Mohamed Mustafa, se ha comprometido a que el centro TEA sea una realidad si ganan las elecciones. También ha recordado la modificación de crédito de un millón de euros para contratar a 20 profesionales en la que tanto PP como PSOE votaron en contra según el candidato localista. Para Ceuta ya la educación especial es una prioridad absoluta. Si Ceuta ya está en el futuro gobierno tras las elecciones del 28 de mayo el centro especializado para niños y niñas adolescentes TEA será una realidad sí o sí. El candidato a la presidencia de la asamblea ha tirado de memoria al hablar de una partida centrada en contratar a 20 profesionales que finalmente no salió adelante. Propusimos la modificación de crédito de tan solo un millón de euros un millón de euros que serviría para tener a 20 profesionales atendiendo en óptimas condiciones a nuestros niños y niñas. Hay que recordar hoy que el Partido Popular y el Partido Socialista votaron no. La agrupación deportiva Ceuta viaja este viernes rumbo a Vigo donde el sábado se enfrenta al Celta B en la penúltima jornada de liga. JJ Romero ha asegurado que el Ceuta irá a Balaidos a ganar para sellar matemáticamente la permanencia pese a reconocer la complejidad de la empresa ante el filial Celtiña que se está jugando su presencia en el playoff de ascenso. Yo voy con mucha confianza el equipo me transmite muchísima confianza el equipo quiere terminar la obra muy pronto y a eso vamos. El Ceuta aspira a ganar este sábado en Balaidos al filial del Celta para certificar de esta forma matemáticamente su permanencia en Primera Federación. Solo sueño que el sábado a las nueve y media hubiéramos conseguido esta barbaridad. Es mi sueño ahora mismo no pienso más allá y el equipo lo tiene claro. Nosotros vamos a Balaidos a ganar algo más que un título. Y es que así se celebraría la permanencia como si de un ascenso o un título se tratara. Sería la culminación a una proeza histórica de un equipo que estaba desahuciado en la primera vuelta. Me tengo que pellizcar cada mañana para creerme que hemos llegado a esta situación así. Porque nadie, absolutamente nadie podía pensarlo. Nadie. Da igual. Ahora todos nos diremos yo creía, yo creía. Podíamos creer en una mejoría, podíamos creer en una posible remontada, podríamos creer que podríamos llegar al último o penúltimo partido con opción en el mejor de los casos. Pero esta locura no la ha hecho nadie, con lo cual no podemos ni desconcentrarnos un segundo. Tenemos que ir a Balaido y si el Celta nos gana y tenemos que ir a la última pues iremos, pero que si nos gana sea porque el Celta hace el partido de su vida y nosotros no hemos llegado. La motivación del Ceuta es máxima, pero también la de un Celta ve que es quinto empatado a puntos con el Linares y que por tanto se está jugando su presencia en el playoff de ascenso. Uno de los mejores equipos de la categoría, un rival filial muy bien trabajado, un filial que ha hecho las cosas muy bien, que de hecho ya ha promocionado algún exjugador para el primer equipo. A punto de finalizar la temporada se le ha preguntado al técnico del Ceuta por su futuro y es que tras la hazaña de la segunda vuelta está en el punto de mira de otros equipos. El técnico sevillano ha eludido dar una respuesta. Vamos a salvarnos, vamos a hacer el trabajo, vamos a culminarlo y ya después el presidente y yo hacen falta muy pocas cosas para entendernos, para una cosa, para otra y él sabe cómo pienso y bueno, ya cuando esto pase ya hablaremos de ello. Ahora mismo lo único que nos preocupa es salvar a Ceuta de este que era senada posible descenso y que ahora mismo el fútbol en Ceuta que creo que ha sido este año un punto de inflexión que todos, 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 todos debemos aprovechar. Conocemos ya la previsión del tiempo para las próximas horas. La tónica del día es la misma que la de ayer. Ya hemos tenido precipitaciones durante la mañana con cielos que permanecen nubosos y viento de noreste. Las temperaturas máximas no sobrepasan los 23 grados. Cambio radical para mañana con vientos que soplarán de poniente y cielos soleados con algún intervalo nuboso. Eso sí, las temperaturas no registran grandes cambios. Es todo de momento. A las 8 y media volvemos con toda la información del día. Pasen buena tarde. Adiós. 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 Adiós.